El Zapriza aún puede quitarle el segundo lugar a la Liga Deportiva La Juelense y por ende la ventaja deportiva. Sin embargo, el camino no será nada fácil. La ecuación para el Deportivo Zapriza es realmente complicada. A menos que los morados ganen a Cartaginés por dos goles de diferencia y que a La Juelense pierda por uno ante Pérez Celedón o viceversa. El segundo lugar será Rojinegro, por ende la Liga tendrá la ventaja deportiva y cerrará la semifinal jugando como local. Pero si se da esta ecuación, la serie se mantendrá igual con la diferencia de que Zapriza será el equipo que obtenga la ventaja deportiva y juegue de local el encuentro de vuelta. Un ejemplo podría ser este. En caso de que Zapriza venza dos goles por cero al Cartaginés y Liga Deportiva La Juelense pierda uno por cero ante Pérez Celedón, los morados quedarán con 44 puntos, 39 goles a favor y 24 en contra. Es decir, con un gol diferencia de más 15. Entre la Liga Deportiva La Juelense quedaría con 34 goles a favor y 19 en contra. También con más 15 pero con menos goles a favor, lo cual le daría a los morados el segundo peldaño. ¡Gracias!